Hola, soy Valery y estos son mis 5 amigos con cola. Si quieres saber más sobre las mascotas, acompáñanos en esta divertida aventura de conseguirle otra mascota a mi amiga Mariana. Y yo soy Mariana y esta es Milagros. Acompáñanos a encontrar la compañía perfecta para milagros aquí en Teleantioquia TV en grande. Gracias por ver el video.